...el recordatorio de Miramar les voy a recordar les voy a hacer un pequeño recordatorio de las canciones nosotros grabamos en 1975 la primera canción en el 76 nos vimos a conocer con una nariz mayor recuerdo en el 77 con aquel inmenso amor y porque tú no me quieres y de ahí se vino pobres niños se vino en septiembre juntos hoy te vas infinidad de canciones que hoy van a escuchar esta es la internacional Grupo Miramar Grupo Miramar Grupo Miramar Grupo Miramar Gracias por ver el video. 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 Gracias.